Hace más de un mes que estamos sin una gota de agua, no nos abren a la noche para que juntemos, aunque sea algo. Estamos dependiendo todos los días del camión y a veces el camión dice que no tiene suficiente agua, le dejan poquito, la bomba no levanta si usted tiene cisterna. Yo pasé dos días pero sin una gota, yéndome a mi hermana para bañarme, buscando las plantas todas secas. Es inhumano, nunca estuvimos en las condiciones que estamos ahora. Hablando con el Ministro Julio Molina de Servicios Públicos, le consultamos sobre la falta de agua en algunos sectores de la provincia, nos dijo que los vecinos no tienen que reclamar ya que van camiones a dejar agua. Bueno, pero no podemos estar todos los días esperando, usted se levanta, no tiene agua, no tiene para el baño, está esperando, no llega el camión, el camión cuando llega a su casa no tiene, tiene que ir a traer, hay gente de los camiones con muy buena voluntad y hay otros que no, y usted tiene que estar dependiendo de eso al extremo de no tener una gota de agua. Es terrible, yo no sé, es inhumano que estemos en esta época viviendo en esta situación, aunque sea que algo abran, para que dejen, aunque sea poquito, pero que se vaya juntando a la noche, algo, pero no estar en esta situación es terrible. ¿Pudieron hablar con la empresa de agua de Catamarca, con el Ministerio de Servicios Públicos? Sí, yo fui a la empresa, me dijeron que ya se iba a solucionar, que tuviera paciencia, incluso cuando hablaba por teléfono me decían, mire señora, va a tener que esperar que llueva, pero no es una forma de responder cuando estamos en una urgencia extrema, incluso me han cortado el teléfono y nunca les he dicho en mala forma, y esta mañana lo encontré, no lo conocía al Ministro Molina, y lo encontré, lo que vi en el diario me pareció como una burla al pueblo, porque si realmente, y sé que hay muchos barrios que están en estas condiciones extremas, como nosotros, que se dosifique con otros barrios, pero que nos dejen, aunque sea un poco, juntar a la noche, porque es inaudito, no sé, es inconcebible.